Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a ver lo que es armado de multicámara. Ahí estamos con el programa Premiere CS6. Igual es en PC, este es en entorno Mac. Y lo que vamos a hacer es muy simple. En realidad es muy rápido esto. Importamos primero nuestros vídeos. Pueden ser MTS, pueden ser HD, pueden ser ProRes. Yo siempre recomiendo ProRes porque es más ágil. O a menos que la computadora sea potente, normal MTS pero que tenga tarjeta CUDA, la Mac o la PC. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los clips que vamos a usar en la multicámara. Como ven en este Premiere yo puedo mover mi cursor y puedo ver todo el clip por partes. ¿No? Entonces yo selecciono y pongo Shift y selecciono otro video más. Y selecciono otro video más y otro video más. ¿No es cierto? Perdón. Ahí está. Cuatro vídeos seleccionados. Vamos a hacer una multicámara de cuatro cuadrantes. ¿No? De cuatro vídeos. Hace cuenta que cada una de estas tomas es una multicámara que va a estar sincronizada, obviamente. Supongamos que filmamos un evento y cada cámara filmó en un ángulo. ¿No? Y si quiere hacer una edición muy rápida tipo switcher en corte. ¿No? Una vez seleccionamos las cuatro, presionamos con el botón derecho del mouse y nos vamos hasta acá abajo y crear multicámara. Crear una secuencia multicámara. ¿No? Dentro de esa secuencia van a estar las cuatro vídeos. Pero nosotros vamos a ver un solo vídeo de color verde. Podemos crear multicámara. Dice multicámara. Acá le podemos poner multicámara multicámara ciencias de la comunicación grupo. Y acá tiene unos puntos de sincronismo. ¿No? Que se sincronicen todos los vídeos con punto de entrada. ¿No? Que se sincronicen con punto de salida o con un código de tiempo. ¿No? En este caso no tienen ninguno de estos. Ponemos ok. Y se nos crea este clip que tiene este icono. De varios, ¿no? De varios clips. ¿No? Y este icono lo arrastramos a nuestra línea de secuencia. Que vendría a ser esta. Esta. ¿No? Nuestra secuencia inicial. Arrastramos este icono de multiconsecuencia y lo arrastramos acá. A la primera pista. Voy a poner un poquito acá mi pantalla. Este, ya. Y bueno, acá lo que vamos a ver. Es los, todos los vídeos. Pero estamos viendo uno nomás. Entonces para poder ver los cuatro vídeos. Nos vamos a ventanas, a Windows. Windows. Y ponemos multicámara monitor. Acá vamos a poder ver los cuatro clips que he seleccionado. ¿No? Ahí está. Acá se ven los cuatro clips que he seleccionado. ¿No? El que está pintado en amarillo vendría a ser el primero. ¿No? Y la referencia de audio que voy a utilizar para todos los tres, los cuatro vídeos sería la referencia de audio uno. No. Y para poder cambiar de clip a clip, simplemente presionamos en el clip. Presionamos en el clip. ¿No? Selecciono. Pongo play. Y, selecciono. Ya hay un corte. seleccionó y hay un corte seleccionó hay un corte seleccionó hay un corte seleccionó otro corte seleccionó otro corte seleccionó otro corte puede esperar acá seleccionó otro corte este es en premier pro a ojo vamos a hacerlo también en final cat ya para ver cómo es la cual es la diferencia es lo mismo cuando el final cat ahí tiene hasta 16 multicámaras tienes para poner audios para mover todo igualito es lo mismo y acá vamos a ver nuestra repetición su playback vamos a poner play y vamos a ver todos los cortes que hemos hecho ahí están los cortes exactos está no todos los cortes y ya hay algunas cosas que puedo hacer no por ejemplo yo ya puedo una vez que están hechos los cortes de la multicámara yo ya esto este clip le puedo poner transiciones no efectos por ejemplo transiciones disolvencias disolvencias por ejemplo puedo poner acá una por acá otra un ejemplo es rápido no 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 Como ya estos cortes están hechos No quiere decir que ahí quedan Yo puedo por ejemplo Supongamos Este corte Este Me equivoqué Supongamos el 1, 2, 3, 4, 5 El sexto me equivoqué No era esa cámara que quería escoger Era otra Entonces no necesariamente me tengo que volver a ir a la multicámara Simplemente agarro la región La región que De este corte Y pongo Clic derecho Multicámara Y escojo el ángulo de cámara que quiero La 1 Yo quería la 1 por ejemplo Entonces cambio A la 1 En realidad Y acá yo quería la otra La 2 Ahí está Al revés Ahora Dije Pero acá me faltó un poco más Vamos a Achicar acá Entonces acá tenemos los cortes multicámara Y yo puedo Igual Y ya que son clips Este Solamente De corte De edición ¿No? Yo puedo también trabajar colores ¿No? Efectos Por ejemplo Si yo quiero esto Por ejemplo Esto está brillante Y esto Quiero Darle más brillo A este de acá Selecciono Me voy a Control de efectos Perdón Color Curvas ¿No? Curvas de color Por ejemplo Entonces se lo ponemos acá Y podemos comenzar con Este Luminancia Ahí está ¿Qué les parece? Acá en el medio Ahí está Una luminancia logarítmica Ya saben Mientras más abajo La luminancia Mientras más abajo Comencemos La curva Este Más brillo va a haber En En las zonas oscuras ¿No? Igual Quiero darle menos rojo A todo Ahí está Menos rojo Más rojo ¿No? Este sin el efecto Quedaría así Este sin el efecto Este con el efecto Para mí me parece excelente Esta herramienta De las Curvas ¿No? Este Logarítmicas Ahí están Los cuatro colores Y también hay Color secundario Ahora Claro En este caso Son clips Son clips Que están al azar ¿No? Pero ahí ya se puede Usar una edición Muy rápido Y claro Lo que es textos Animaciones Este Imagen sobre imagen Ya se ponen encima ¿No? En este clip encima ¿Ya? Ahora ¿Qué pasa si Yo Este Necesito cambiar un clip O añadir un clip ¿No? Bueno Simplemente hago doble clic En multicámara Acá Y cuando yo hago doble clic En multicámara Me va a salir de nuevo La ventana ¿No? La ventana de edición Ahora Ahora A este es lo interesante Esto es lo que me gusta Más de De premiar También lo tiene Final Cut ¿No? Este Ustedes quieren ver Esta es su secuencia Que han estado Haciendo en multicámara ¿No? Pero ustedes Ustedes quieren Cambiar algo Específico Supongamos que ustedes Hicieron muchísimos cortes Y justo una de las cámaras Justo una de las cámaras No tiene el color correcto Correspondiente con las otras Entonces Imagínense Que sea un video de dos horas Y se han hecho un montón De cortes ¿No? Bueno ¿Qué sería lo mejor? Mejor nos vamos a Multicámara Y Presionamos Botón derecho Abre Abrir En la línea de tiempo Ya me están seis minutos Ya voy a acabar Abrir en la línea de tiempo Acá ¿Qué veo? Acá veo Las cuatro multicámaras En sus posiciones Y supongamos Que acá Yo puedo Ya acá Recién Sincronizar Con el audio De repente Esta Tenía que comenzar Un poquito más adelante De repente Esta por el audio Tenía que comenzar Por acá Y de repente Me faltó agregar Esta por acá ¿No? Cosas así ¿No? Supongamos Estoy cambiando el orden Porque de repente El sonido Hace que Tenga que poner El orden así De las cámaras De repente Una de las cámaras Apagó Apagó la memoria Y después Siguió grabando Entonces Supongamos Que este sea El clip Que sigue Y yo lo tengo Que acomodar Con el audio O con alguna Por medio De los ojos ¿No? Por ejemplo Yo pongo acá Por medio De los ojos Quitando ojos Puedo ver Lo que está Atrás de cada uno ¿No es cierto? ¿Ves? Si acá Quito el ojo Voy a ver El de abajo ¿No? De repente Este de acá abajo Tenía que estar Un poquito más acá Acá Ah Y también Si por ejemplo Esta cámara Por ejemplo Soleamos esta cámara Vemos la de acá Es muy oscura Es muy oscura Supongamos Yo acá puedo poner Un filtro De color Y ya afectaría Todo el clip Entonces Una vez que está hecha Mi multicámara Me voy a secuencia De nuevo Esta secuencia Ya no tengo que Estar clip Por clip Arreglando los colores Solamente me voy Al clip De la multicámara O Como les dije Acá En el icono De multicámara Botón derecho Abrir Emptime En la línea De tiempo ¿No? Y abrimos Se ve así Ahí están Todas las multicámaras Puedo insertar Otra más Otra más Puedo insertar Un audio Y también En la secuencia Perdón En la secuencia Ya puedo insertar Acá otra imagen Este Pero les recomiendo Que así Si están en Mac Este La mejor forma De trabajar rápido Es que esté En Pro Resolution O algún Algún códec Este Que sea Más fluido ¿No? Más fluido Para la edición Los MTS No son No son tan fluidos Para la edición Y siempre Tienen que estar Transformándose En otro Códec Editable ¿No? Ya que el MTS Que es ABC HD Que es el que graban Las cámaras Canon La mayoría De las cámaras Reflex ¿No? Este Comprimen Cada 15 cuadros Y se vuelve Para la computadora Es más potencia Hacer una Una decodificación Entonces está haciendo Doble trabajo La computadora Si tuviéramos Pro Resolution O DX HD De Avid ¿No? O Cineform O algún Códec Profesional La computadora Haría un solo Trabajo Que sería El playback Y el corte Sería más Más rápido ¿No? Bueno Creo que ya Terminamos 28 minutos Espero que les haya gustado Este tutorial Ahora Tienen que ver El otro Que es para Final Cut Pro X ¿Cómo sería? ¿Ya? Gracias 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 Gracias.